Pero no rescatarlo yo. Bueno, pues son las palabras de ese médico experto en montañeros. Vamos a volver nosotros en directo a Vierge, porque su poza es uno de los lugares más visitados en tardes tan calurosas como la que estamos viviendo esta tarde. Laura, un lugar en el que también hay que extremar precauciones. Buenas tardes, Ana, de nuevo. Pues sí, hay que extremar las precauciones, porque de hecho, en el término municipal donde nos encontramos, en el término municipal de Vierge, que murió hace unos días un joven de nacionalidad francesa de 26 años, ahogado en una poza del barranco de Barrasil. Y además, hay que tener en cuenta también que según la Diputación General de Aragón, la DGA solo admite dos zonas en la provincia de Huesca aptas como zonas de baño, que son el río Subordan en el Valle de Hecho y también el embalse Joaquín Costa, el embalse de Barasona en la Puebla de Castro. Nosotros estamos hoy con Fernando y Jorge. Muy buenas tardes a los dos. Buenas tardes. Ellos son profesores de socorrismo acuático de la Cruz Roja de Huesca. Ahora, ¿vosotros estáis capacitados para salvar aquí a alguien en caso de que lo necesite? Los socorristas que formamos en la Cruz Roja de Huesca están capacitados para trabajar en todo tipo de medios, desde playas, instalaciones acuáticas, parques de atracciones y también en una zona de estas características. ¿Aquí no hace falta obligatoriamente una persona vigilando? No, ese es el problema. Y que no exista la obligación de que haya un socorrista aquí permanentemente asegurando el baño, hace que con una especial importancia el que los sujetos tengan autonomía, es decir, sepan de lo que son capaces, se puedan desenvolver con garantías en el medio acuático sin que ocurra nada. Entonces deberíamos tener una serie de consideraciones, de precauciones, antes de meternos en el agua en un sitio como el que podemos ver aquí. Existen unas consideraciones que son comunes a cualquier sitio, como si fuera la playa, cualquier sitio, y otros que son específicos de este tipo de zonas de baño. Esos son los que nos interesan hoy especialmente, Jorge, porque bañarse en un río, en una poza, en un pantano, es diferente a bañarse en una piscina. ¿Qué tiene que tener la gente que viene, por ejemplo, aquí al Salto de Vierge en cuenta para bañarse de forma segura? Lo primero que hay que tener en cuenta es que aquí hay mucha incertidumbre. No tenemos la misma información que en una piscina. La información necesaria para estar seguros bañándonos en estas instalaciones son las siguientes. Lo primero que tenemos que hacer es hacer una lectura del río, conocer todas las características. Entre ellas, la profundidad del río, que no solo la vamos a saber viéndolo desde fuera, sino que nos tenemos que meter poco a poco en el agua para saber la profundidad y las características del fondo, porque puede ser un fondo cenagoso, puede ser un fondo resbaladizo como el que tenemos por aquí. Pues sí, porque además hemos visto varias caídas en lo que llevamos de tarde, porque esta roca, Ana, lo que tiene es, fíjate, de este verdete, aquí se ve, pero hay zonas que resbalan igual y no se ve. Esto provoca muchas caídas. Provoca muchas caídas, sobre todo en las orillas, en el fondo no tanto, pero bueno, en las orillas provoca muchas caídas. En el fondo también tenemos que tener cuidado con el suelo, porque como ya digo, puede ser cenagoso, puede haber muchas piedras, zonas muy regulares, que depende del tipo de entrada que hagamos al agua, puede ser peligroso. Si entramos bruscamente, tirándonos de cabeza, sin haber inspeccionado antes la zona, pues nos podemos dar un golpe bastante peligroso. Luego, otro tipo de consideración que yo haría sería no venir nunca solo a este tipo de instalaciones, siempre venir con alguien porque si nos pasa algo, pues estamos solos y no podríamos actuar correctamente. Por ejemplo, hemos visto a varios ya tirarse esta tarde desde esos 8 metros y medio que tiene el Salto de Vierge y quizás no todos sepan qué hacer desde ahí arriba para tirarse y les apetezca tirarse y nadie se lo va a impedir. Exactamente, como ya te digo, lo primero que tendrían que haber hecho es vigilar bien, conocer el fondo, porque desde ahí arriba no lo ven concretamente. Una simple tormenta puede variar en la zona. Efectivamente, el río puede cambiar en una tormenta o puede, de año en año, puede ir cambiando debido a la sedimentación que lleva el río. Esto es, que si cae una buena tromba de agua, que arrastra sedimentos y llegan al fondo de esta poza, por ejemplo, que la gente de año a año viene y se tira igualmente, el fondo puede ser diferente de un año a otro. Puede ser totalmente diferente, eso es. Y además, el agua realmente aquí no es transparente, tiene un color azulado, un color verdoso, que no deja ver bien el fondo. Yo creo que, muchas gracias chicos, porque con toda esta información, Ana, a partir de tenerla en cuenta, yo creo que cualquiera podría bañarse tranquilamente en el Salto de Vierge si tiene en cuenta estas recomendaciones. Sobre todo, saber bien dónde se está bañando y a poder ser, meterse despacito en el agua para evitar cambios bruscos de temperatura. Hay que disfrutar, Laura, pero también ser muy precavidos. Gracias por esas recomendaciones. Hace unos minutos veíamos lo peligrosos que pueden llegar a ser los jabalíes cuando se cruzan, por ejemplo, en una carretera. Nuestra compañera Raquel nos va a contar otros asuntos en los que también pueden tener, pues igual, una mala actuación en los campos. Sí, Ana, muy buenas tardes, muy buenas tardes a todos. Y es que estos tipos de animales no tienen ningún tipo de campos, por ejemplo, donde nos encontramos, en los campos de maíz. Y fijaros qué destrozo han hecho aquí un grupo de jabalíes. Prácticamente en esta zona la más afectada podemos ver pocas plantas de pie como estas. Y es que van buscando el alimento, la comida, mazorcas de maíz como esta. A estas alturas el maíz está tierno y es lo que van buscando estos animales, los jabalíes. Además, tenemos que tener en cuenta que al lado de esta finca se encuentra el río, por tanto, aquí tienen alimento y también agua.